Saludos amados hermanos les habla el pastor Gilberto Miguel Rufat los invito mañana viernes 7 de junio a las 6 horas del este a compartir con nuestro hermano Winston Medina en su canal vive en contexto los hallazgos de mi tesis doctoral acerca de quién es la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17 no se lo debe perder los esperamos Gracias por ver el video